Bueno, ¿cómo hablaron? ¡Oye, apuro María Farina! Miren que el líquido queda como apretado, ¿no? Fue uno que es más grande para que quede el gallito. María Farina y camiseta y cachucha, Jaime. Ese es... El líquido queda como apretado, el líquido. Uno que tenía más grande y quedaba sabroso, ¿no? Claro, se queda coger puerca. ¡Oye, el cacique! Ahí está la foto eternizando este momento. Diomedes con sus seguidores. Diomedes, hombre, se reencuentra con su público aquí en Santa Marta. Desde los carnavales de... ¡Qué dicen! ¡Qué dicen! ¡Qué sentimiento! ¡Ay, corazón! ¡Ay, mi mando! ¡Asocia, duerme! ¡Y a mi hermano Arlene! ¡Puedes hacer lo que quieras por olvidarme! ¡Puedes azúcar en mi extremo de tu vida! ¡Puedes cambiarte los ojos para obviarme! ¡Pero yo sé que ni así me sigo en tu vida! ¡Puedes buscar en tu vida! ¡Puedes buscar en internet un amor puro! ¡Puedes comprar otro amor en galería! ¡Puedes poner un aviso, te lo juro! ¡Puedes poner un aviso, te lo juro llename! ¡Puedes vender! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te gana con ponerte a hablar, que ya hay que te gracia, que ya hay que te loco No te inconsejiste que te muestro ya, que ya me meto listo pa' la foto Ay, 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 mi amor, que me llame tus brazos, que me quieres ¡Aro mi caso! Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me llame tus brazos, que ya hay que te gracia Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, lo sé bien Compadre Rocky lo dije Que paga a las ocho de la mañana Para el brazo, cari, coronel Y el alcalde de Aguachica Oye, Jaro y Chabaleca Puedes buscar un sol que a ti te alumbre Que sea como de al horario de tu amor Porque el amor no es de fuerza ni costumbre Eso se lleves aquí en el corazón Puedes buscar otro amor que a ti te alumbre Que sea como de al horario de tu amor Porque el amor no es de fuerza ni costumbre Eso se lleves aquí en el corazón Se perdió el ayudante Ya son todos viejos Soy el doctor Germán Guerrero No sé lo que te gana con ponerte a hablar Que yo hay que tirar piedra y que estoy loco Que a todos les dices que estoy mozo ya Que yo hay que tirar piedra y que estoy loco Ay, 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 mi amor, que me tienes un retraso Dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un retraso Dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Oye, Carlos Mercado Oye, Carlos Mercado Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Este es como el horario de tu amor Pero el amor no es de fuerza ni costumbre Con eso se lleves aquí en el corazón Pero el amor que te tengo más en mis versos Es compartir el dolor y las espinas Pero el amor Comida no es almuerzo Es no se compra en la tienda de la esquina Ay, 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 mi amor, que me tienes un retraso Dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo es que tiro pie de que estoy loco A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo pa' la foto A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo pa' la foto Ay, 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 mi amor, que me tienes un retraso Dime quién Mucho gusto Santa Marta, gracias Gracias, gracias Bueno, muchas gracias ¿Qué compra en la tienda? ¿Qué me llama? No, 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 no 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 No, 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 no ¡Gracias!